hola buenos días este vídeo es un vídeo de cómo usted puede entrar a i ready para hacer las lecciones que su maestra le asigna lo primero que tenemos que hacer es asegurarme asegurarnos que estén usando la dirección correcta ok tienen que entrar login punto hay una línea red y punto com que asegúrense aquí está la dirección de la página o si usted tiene la aplicación en su tableta asegúrese que entren a la página de aire de que entren a la página la página debe mostrarle esta pantalla que ven aquí yo voy a entrar con la información de un estudiante a donde dice username ve aquí ustedes van a escribir la primera inicial de su nombre la primera inicial de su apellido y los seis últimos dígitos de su house es nombre número que son este ejemplo el username sería gp 986 988 la contraseña viene siendo password contraseña es su fecha de nacimiento por ejemplo si mi cumpleaños es octubre 20 de mi de 2000 8 yo pusiera 1 0 2 0 del año 2 0 0 8 que deben de tener 8 dígitos 2 dígitos para el mes 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año que usted nació puede ser 2 mil 8 o 2 mil 7 asegúrese en que a donde dice este diga nueva york ya cuando tenga esas tres informaciones en la pantalla le van a dar al botón verde que dice en co ya cuando uno entre la información esta es la próxima pantalla que le va a mostrar aquí dice elige a una materia sobre la lectura y la lectura y matemática más todos los días tienen que hacer por lo menos tres a lecciones en cada materia usted le va a dar a la lectura primero y se va a asegurar que hagan las lecciones que su maestra le asigne ok en este lado están las lecciones que su maestra le asigna usted le da a la primera lección y espera que la lección se descargue vea vea aquí que se está descargando usted tiene que esperar que descargue completamente antes de entrar a su lección esta lección se trata de vocabulario usted después le va a dar al botón verde con la flecha que de ahí lo van a llevar a la lección cuando lees una palabra familiar pero no tiene sentido cuidado donde está caminando no se descargue la flecha vea aquí la palabra para la clave para su significación ok ya de que uno entra a la lección le va diciendo lo que uno tiene que hacer le lee y uno completa la lección ok ahora are you sure you want to exit the lesson ya cuando uno termine la lección uno va a salir de la lección le va a dar a exit también pueden hacer lecciones en ya cuando uno termine las lecciones que su maestra le asignó uno también puede hacer las lecciones que van a su nivel uno le da acá y aquí le va a explicar cómo entrar y cómo hacer las lecciones cómo completar las lecciones hello families as a parent of two school-age children i know how challenging it is to keep young minds active and focused on school work it's tough and it's weird right now for everyone but together vamos a imaginar vamos a imaginar que vimos el vídeo completo ok cierra aquí y ya la lección está disponible ok de nuevo ustedes tienen que esperar que se descargue la aplicación para entrar a su lección bueno ustedes ya ven que es usualmente un vídeo le da la explicación le da una actividad tiene que hacer todo el trabajo ya cuando uno termine tres lecciones uno va a cambiar de materia are you sure you want to exit the lesson ya cuando uno haga su lecciones uno después de la lectura entra a matemática ok aquí ven sus lecciones que yo le he asignado y aquí hay lecciones que pueden ayudarle eh con su entendimiento de la matemática vuelven y eligen las lecciones que la maestra le eligió le le asignó perdón recuerden que tienen que completar todas las que están al lado izquierdo antes de empezar la que están en el lado derecho le voy a ya cuando ustedes terminen le dan aquí a la equis y se salen del programa le vuelve les repito que aquí va su nombre que viene siendo la primera inicial de su nombre y la primera inicial de su apellido si usted no tiene este número por favor pregúntale a su maestra y aquí va la fecha de su nacimiento les repito si no tienen esta información pueden pedírselo a su maestra ok muchas gracias espero que completen sus lecciones en iReady si tienen alguna pregunta por favor déjenme saber a Miss Lara o a Miss Williams y buena suerte perdón ok ok y i i y